Testamento de la señora Nahual Marguan La apertura del testamento se hace en presencia de sus dos hijos, Julia Marguan y Simón Marguan, los dos de 22 años. Ni una sola palabra por... ¡Años! ¡Cinco años sin hablarlo! Para todo polígono simple, puedo aplicar fácilmente su gráfica de visibilidad y su aplicación teoría. Ahora, fíjate. Todavía no sabes en qué desgracia se convertirá nuestra felicidad. ¡Ay, sí! Ahora que estamos aquí me siento mejor. Te llamé toda la noche. Corrí toda la noche. Para ti no es hacia el principio. Aprende a contar, a narrar nuestra historia.